Esta sería la propuesta, luego ya quiero esto para aquí, sería la 7.2.3.2, perdón, que se titula, como veis aquí, distribución personal de la renta. Bueno, esto es lo que nos va a servir para saber, como veis, cómo se reparte la renta de un país o de un área económica determinada entre las personas que viven en ese país, en ese área. Entonces, esto lo que nos dice, toma como referencia lo que vimos sobre la renta familiar disponible y lo que nos determina es si hay un correcto reparto o distribución de la renta, que luego veréis qué instrumentos se utiliza, o si por el contrario hay porcentajes de la población, generalmente poca población que tiene mucha renta o muchos recursos y gran parte de la población que tiene menos recursos. Entonces, hay una serie de indicadores de desigualdad, generalmente ya lo veréis luego en otra diapositiva que se utiliza al informe AROPA, el europeo. Entonces, la primera de estas medidas es lo que se llama carencia material y social severa. Lo de social severa fue una afiliación que se hizo en el 2021, antes eran nueve indicadores y hoy son tres. Entonces, lo que se dice, que se considera que una persona está en una situación de pobreza material y severa cuando algunos de estos, cuando siete de estos trece, y los voy a leer ahora, en siete por lo menos, tienen alguna carencia. La primera, no puede ir de vacaciones en una semana al año. Daos cuenta que nosotros estamos viviendo en Asturias y, bueno, y un así punto. Luego ya veréis el ranking de comunidades autónomas en España y veis que a lo mejor hay cosas que nos resulten extrañas, ¿no? La primera, no puede ir de vacaciones en una semana al año. Segunda, no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días. Esto ya hay, bueno, pues criterios de dilución. La tercera, no puede mantener la vivienda con la temperatura adecuada. Hoy en día sabéis que la cosa es mucho más complicada y sabéis que, de hecho, al final hay una llamada que dice que hay datos que dicen que la situación en España y peor no vía de la que se presenta, por el tema de la carestía de los precios de las energías, ¿no? Sabéis que cómo está todo y que la gente está mirando cuál y el precio de la electricidad al día siguiente, pues a ver a qué hora puede lavar, a qué no puede lavar, porque si no se nos puede disparar la factura, no voy yo, ¿no? No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Gastos imprevistos son aquellos que surge, por ejemplo, que se nos estropea la lavadora o que nos cae la fachada o que nos cae cualquier cosa y, pues, hay gente que no tiene esa capacidad, ¿no? Ha tenido retrasos en el pago de gastos de vivienda habitual, por ejemplo, la hipoteca, la alquiler, el gas, la comunidad, etc., ¿no? O compras en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, ¿no? No puede disponer de un auto móvil propio. No puede sustituir los muebles estropeados o viejos por otros nuevos. No puede sustituir la ropa estropeada por nueva. No puede tener dos pares de zapatos y buenas condiciones a la vez. No puede reunirse con amigos para tomar algo al menos una vez al mes. No puede participar en actividades de ocio regularmente. Y no puede gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo y no puede permitirse conexión a Internet. Si miráis dos cosas una por una, bueno, pues, veis que son cosas que algunas son más, digamos, peligrosas que otras, ¿no? Pero ya veréis luego los datos que nos dicen que la situación tiene mucho más problemática de la que pensamos. El segundo año es lo que se llama la tasa de riesgo de exclusión social que ofrecía de implicados a Lope, que viene sobre el tema de pobreza en Europa. Y que viene aquella situación que está, al menos, en una de las tres situaciones exiliantes o que está dentro de esto que se decía, ¿no? La primera y el riesgo de pobreza, que se considera estar en ingreso de pobreza de aquellas personas que viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana, acordaros lo que era la mediana, la estadística, luego al final voy a poneros el valor yo de lo que es, de la renta del país o territorio. Es decir, cuyos ingresos están por debajo del alentero llamado umbral de pobreza, que os suena, ¿no? El tema de umbral de pobreza suena porque cada poco están saliendo una decisión. La segunda y la carencia de material y social, que fue lo que vimos antes. Y la tercera y la baja intensidad del empleo. Esto y una, también una nueva cosa que se incluyó también el año pasado como lo de la pobreza social social. Entonces, esto que nos dicen, que son aquellos hogares en los que los miembros de esta realidad hacen trabajar, acordaros que son entre 16 y 65 años, que son personas que son actives y que no son estudiantes, mucho menos de eso, nada de eso. Y que, a lo largo del año, trabajaron menos del 20% del potencial máximo que podían trabajar. Imaginad que una persona puede trabajar al año 2000 horas, pues si trabajó menos del 20%, en esa familia estaría en esta situación. Y aunque, bueno, lo de que más de 75 años no confunden, porque si hay gente, pues estaría fuera de lo que sería la edad del tabaco. Dato de pobreza en España. Y ahí, pues nos vamos a poner ya por fin de riesgo. Bueno, pues según los datos de instituciones de la Estadística Junio de 2022, o sea, desde ayer, dice que la situación ya la siguiente, ¿no? Estamos en un 27,8%. Esto dice que casi uno de cada tres españoles está en situación de riesgo. Y que aumenta casi un punto respecto al año 2000. Y ahora lo que os decía, como estáis sentados y sentáis, no os vais a caer de culo. Dice que según lo que se supone, estamos en un 33%, o sea, por encima de uno de cada tres. Y esto, ¿por qué ya? Pues evidentemente por la situación de crisis de pandemia, de crisis de precios de la energía y demás, ¿no? Aunque esto no será evidente hasta los próximos datos de agosto. Entonces, pasa por acá. Y aquí por autonomía, aquí está. La que menos de los datos que encontré es la Comunidad Coral de Navarra, que tiene un 14,7. País más de 26. Nosotros estamos aquí, ojo, 26,3. Que posiblemente sea más ahora, ya como está aumentando. Y los casos más peligrosos son casos de Canta, que tiene un 43% de la población, ¿no? Pasa. Pasa, que se aclara yo. Y aquí llegan los ingresos medios que os decía, ¿no? Bueno, pues cada cierto, todos los años, aparece el año de la encuesta y los ingresos del año, ¿no? El ingreso medio por persona en el 2012 sería de 10.795 euros y según los casos que hubo, estamos hablando ahora de 12.269. O sea, cuando nos encontramos en situaciones, como os decía, ¿no? del 60%, por debajo del 60% de la mediana, esa situación en su familia estaría en su construcción. Y ahora, vamos a viajar a la patrilla móvil para deciros cómo se mide también el tema de lo que es la igualdad o desigualdad de la renda económica. Hay un instrumento, que se llama la curva de doble. esta curva lo que nos va a medir es la equidistribución la equidistribución en el reparto la equidistribución en el reparto en un paro entonces un instrumento muy fácil de entender que en el eje de X aparece el porcentaje de la población de un país que así sería por ejemplo el 10% el 20% supone que quiere el 50% y capillere en el eje de X y aquí sería el concepto de red vale entonces esto sería por ejemplo el deprocierto lo que está lo que está es que lo que está metiendo el campo primero aquí estaría aquí estaría por ejemplo el 10% aquí estaría el 20% vamos a poner 50% y esto sería el 100% entonces la correcta equidistribución de la renta un país que se diga que tiene equidistribución o sea que no hay bolsas de pobreza y no hay fallos en el reparto podríamos decir sería aquel que mantuviese la curva de Lorenz sobre la bicentriz eso que indica pues indica que el 10% de la población al 10% de la población y corresponde exactamente al 10% de la renta al otro 10% sería el 10% con lo que al 20% de la población y correspondería al 20% al 30% al 30% al 40% al 50% y al 120% esto debería decir que cada porcentaje de población recibe exactamente el mismo porcentaje renta ¿vale? ¿cuál es la realidad? pues la realidad ya que todas las curvas de Lorenz vienen en panza hacia donde te trae la panza hacia arriba o hacia abajo a ver un tercero un poquito una curva de Lorenz sería equidistribución perfecta sobre la bicentriz pero eso sería un caso idílico ideal la curva de Lorenz siempre tiene una panza hacia arriba o hacia abajo hacia donde se llama la panza hacia abajo hacia abajo ¿por qué? porque no veo que haya más dentro en la población la explicación diría que la indicaría que cuanto más panza tiene menos gente tendría que el mayor porcentaje de renta por ejemplo en este caso tendríamos que el 50% de la población tendría que un 20% de la renta y el otro 50% tendría el 80% pero cuanto más panza tenga más desequilibrio hay imaginaos una situación como esa en una situación como esta si aquí está por ejemplo el 95% por ejemplo indicaría que el 95% tiene solo pues el 25% y este 5% tiene desde 25 al 100 el 75% ¿vale? ¿entendéis lo que significa? o sea la distribución perfecta sería al 10% al 10% al 10% al 10% al 10% cada uno igual al porcentaje equivaldría porcentaje de recursos cuanto más mayor sea la panza mayor y el fallo o la falta en la correcta que instituye ¿vale? ¿alguna duda? hay un indicador que se llama lindis fite gini que si es igual es como un ejercicio porque bueno calculase con funciones por ejemplo si la función imaginaos que nos dice la función del reparto de una economía y por ejemplo el x cuadrado más 5 por ejemplo y nos dice ¿qué porcentaje de renta tiene el 0,3 el 30% de la población? pues sería sustituir el 0,3 por el x cuadrado y lo que nos dé sería el porcentaje correspondiente ¿vale? pero bueno estos son los estudios que se usan en la próxima sesión ¿alguna duda? ¿ninguna? ¿me entéis que son?